El efecto de la hiperglicemia sobre el sistema inmune En circunstancias normales las infecciones bacterianas resultan en la liberación de quimocinas que atraen neutrófilos circulantes al endotelio. Este proceso se conoce como quimiotaxis. Existen moléculas que se expresan sobre la pared de los leucocitos que permiten que los neutrófilos se estacionen y vayan rodando en el endotelio hasta adherirse. Después de adherirse, los neutrófilos migran al tejido subendotelial para llegar al sitio de infección. El neutrófilo engolfa a la bacteria y la elimina degradándolo con los fagosomas. Este proceso se llama fagocitosis. En casos de hiperglicemia, la quimiotaxis se reduce. Y la adhesión del fagocito también está afectada. Los fagocitos también se alteran con la hiperglicemia. La hiperglicemia también afecta en forma irreversible al sistema de macrófagos. Bajo circunstancias normales, los monocitos circulantes son atraídos al sitio de infección y son detenidos en su migración y también pasan al subendotelio. Los monocitos entonces son transformados en macrófagos, que son activados por las citoquinas, liberadas por las bacterias. Los macrófagos activados engolfan las bacterias. Sin embargo, la hiperglicemia inhibe la activación de los macrófagos, entonces alteran la fagocitosis de los macrófagos hacia las bacterias. En suma, la activación de los neutrófagos y macrófagos se altera. La hiperglicemia también altera la cascada de complemento. Bajo situaciones de la hiperglicemia normal, las bacterias pueden activar la cascada de complemento. La activación de la cascada de complemento da como resultado la deformación de las proteínas de la pared bacteriana con canales llamados complejos moleculares de ataque, MAC, en la membrana bacteriana. El ataque de los complejos de membrana hace poros en la membrana bacteriana y da como resultado un influjo rápido de líquidos, dando como resultado la muerte de la célula bacteriana. La hiperglicemia inhibe también la activación apropiada de la cascada de complemento, reduciendo otra vía del sistema inmunológico.